Muy bien, amigos, pues bueno, había dicho que vamos a ver Instagram, vamos a ver, vamos a, a los top 10 traders de cada empresa, tendrían que hacerles copy trading, hostia, pues sí, estaría muy bien, Moisés, la verdad, sería muy interesante que las regulen, vale, pues sí, hombre, yo, más que regulación, porque a veces, ¿qué quieres que te diga? O sea, el tema de la regulación a veces perjudica, mira lo que te digo, perjudica, porque siempre te sale todo peor y más caro, pero, porque al final el tema de la regulación se van a San Vicente, a las Granadinas y a tomar viento, ¿vale? Yo creo que los que tendríamos que mandar somos nosotros, o sea, que tendríamos que calificarnos nosotros. No sé si recuerdas que me estafaron ya, ahora compré FTMO, espero no cierre ahora. Por cierto, si compráis FTMO, pasaros por la página web mía, cuentas de fondeo y hacer a través del link. No hay ningún descuento, ¿vale? En FTMO, pero bueno, a mí me ayudáis a generar ingresos, si os dais de alta a través de mi enlace, la página web de tradingforexsp.com, arriba en Empresas de Fondeo, tenéis un montón de Empresas de Fondeo, y ahí la mayoría tiene descuentos, pero FTMO no tiene descuentos, por eso he dicho que esta no tiene problemas de liquidez. Pero si hacéis a través de mi enlace, pues me vais a ayudar. Un poquito de spam, os lo dejo ahí, ¿eh? A generar contenido. Vale, pues lo que estaba diciendo, vamos a ver un Instagram, no sé si lo conocéis este chico, un momentito, lo voy a cambiar, voy a cerrar lo de Rocket y vamos aquí. Es este Learn, Learn, vamos a ver el perfil si queréis, Learn.r1, no lo conocía, me lo pasó, me lo pasó un, bueno, un seguidor mío de Instagram, de mírate este reel, ¿vale? Yo os voy a poner el reel, pero la próxima la va a dar a Gemales, hombre, por favor, pero bueno, para los próximos que lo sepáis. Por cierto, preguntarme siempre, yo siempre tengo descuentillos por ahí, yo tengo mucho contacto con muchas empresas, preguntarme, Paul, ¿tienes un descuento? Seguramente os rasca alguna cosita, y a mí me ayudáis también con el tema de afiliado. Entonces, no lo conocía, G. Leandro Sajagún, creo que es argentino, 157.000 seguidores, tiene un montón de seguidores, no lo conocía, ¿vale? Me lo pasaron, no lo conocía. La verdad que me gusta mucho el tipo de contenido que hace, agrega bastante valor, es un contenido que agrega bastante valor, parece ser, lo he mirado así por encima, que opera en vivo, está auditado, tiene regulación FSA, FCA y CNMV, creo que, no sé si a través de Darwin, no lo sé muy bien. Bueno, en fin, me mola, ¿no? Es un contenido que aporta bastante valor. Entonces, me pasaron a mí un reel que me dijeron, alala, mira, mira este, que les han pillado a tres alquilando los Lambos y dicen que son suyos, ¿vale? Entonces, quiero que veáis el reel, ¿vale? Y me deis vuestra opinión al acabar, yo no voy a decir nada, ¿vale? Yo no voy a decir nada, pero quiero que me deis vuestra opinión, ¿ok? Venga, vamos allá, lo vemos. ...del trading. En el próximo video te voy a mostrar cómo Julio Figueroa, Sandorich y TepekevFX alquilan los Lambos para venderte sueños. Mira. ¿Qué pasó, mis muchachos? ¿Díselo, papi? La renta cayendo porque si no, va a nacer videjito en bicicleta la semana que viene. Pero, ¿va a seguir el mismo precio por el McLaren? Ya estás atrasado. Mira, aquí tienes lo mismo. Estás atrasado. ¿Va a seguir el mismo precio esta semana en McLaren o no? Estás atrasado con mil. Mira, aquí está. ¿La semana que viene te lo pago? Con dos mil de la semana. Escuchar. Ok. A ver, tú estás empezando. Y el otro te lo pago la próxima semana. Dale. ¿El mismo precio para llevármelo igual? El mismo precio, pero tú me déme dos mil. La otra semana te traigo seis. Ahora son cuatro y la otra te traigo seis. Esta es la semana vía. Mira, está en probo esta semana. Este lo trae, la mía. Mira, ¿tú tienes la idea de los carros aquí? Sí. Esta semana está cubierta. Una semana. Bueno, está bien. No venga, que cada semana tiene cinco días. Dale, abro la puesta de ganas. Ok. Así que, haces videjito. Y el milagro uno, para que, mira, puedan seguir manejando los exóticos. Oye, tú dejan esa parte de nosotros. No hay nada. No queda bien. Te lo dije. Para más vídeos como este, no te olvides de seguirme y compartilo para que más personas no caigan. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis, gente? ¿Qué opináis? Dejádmelo. A ver, ¿qué os parece el vídeo? ¿Los han trincao o no? Qué pasada, ¿no? Los han pillado alquilando los lambos, ¿no? Ahí encima les deben dinero. No gana mucho ese es medio pete. Qué pasada, ¿no? Los han trincao. ¿Quién grabó eso? Un infraganti. Un infraganti. Ya lo había visto. A ver. Venga, va. Quiero escucharos comentarios. Medio normalito. Los han trincao, ¿no? Hostia, los han pillado, ¿no? Por fin, ¿no? Tres vendehumos. Y además aquí lo dice, ¿eh? Caen tres vendehumos y... Nombra, Marciano, Teche, Capello, Televiden y Canal Top Finanzas. Los tres que más vídeos sacan de estos personajes, ¿sabes? Eh, gente, a ver, yo creo que se habéis dado cuenta. Está como raro, ¿no? Está como raro el vídeo. ¿No habéis escuchado que los micros se escuchan muy bien? Tres vendehumos del trading. En el próximo vídeo te voy a mostrar cómo Julio Figueroa, Sandorich y Tepeker FX alquilan los lambos para venderte sueños. Mira. ¿Qué pasó, mi muchacho? Este sí. ¿Qué pasó, papi? Este de lejos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ganan estos tres? ¿Van a ser vidrito? Escucha, escucha. ¿Qué bicicleta la semana que viene? Va a seguir el mismo precio por el McLaren. Pues si parece, yo cuando lo estaba viendo por primera vez, me lo pasó este chaval que me... Bueno, alguno de vosotros que me seguía. Me dice, míratelo, Paul. Los han pillado estos tres. Yo no escuchaba el micro. Escuchar bien. Ya estás atrasado. Aquí tienes lo mismo. Estás atrasado. ¿Va a seguir el mismo precio esta semana? Mira, va a seguir el mismo precio. Si parece que el que está hablando es el que graba. Parece que el que está hablando es el que graba. Yo cuando lo vi, dije, a ver, está como súper sobreactuado. Este tío ahí como que cobrando como estos tres. Sí, sí, jefe, patrón, venga, va. Tenga aquí la plata, ¿no? Como... No sé si se habla así. Y uno ahí como escondido grabando. Dije, pero si esto es más fake. Esto es más mentira que un chándal del mercadillo. Gente, que es mentira. Es mentira, ya lo digo yo. A mí no me la coló. Ya cuando me lo dijo, dijo, mira, profe, lo se han trincado. Digo, qué va, tío, esto es fake, te lo has comido. Bueno, dicho esto, vamos a ver el vídeo respuesta que le hace uno de estos personajes. Es que parece que tiene micro, mira. Ah, claro. Estás atrasado con mil. Mira, aquí está el... Parece que ahora es el que está grabando. A ver, tú estás empezando y el otro te lo pago la próxima semana. Vale. ¿El mismo precio para llevármelo igual? El mismo precio, pero tú... Sobreactuado. La otra semana traigo seis. Bueno, está actuado, ya os lo digo yo. Está confirmado, ¿vale? A mí no me la colaron, no es que sea el más listo del mundo, pero bueno, se ve a la legua, ¿vale? Bueno, aquí está la reacción de uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver cómo respondía, ¿vale? Esto quiere decir que el pobre LearnR1 se la ha comido doblada, pero se la ha comido doblada. O sea, se la ha comido doblada y no se la ha comido doblada. Ha hecho vídeo y luego, o sea, la han comentado en los comentarios, luego lo vamos a ver porque hace gracia. A ver, pasa, te la pueden colar. Igual no estás ese día muy despierto. Tú eres creador de contenido, ves este vídeo y dices, ¡Uah! Los han trincado, qué ganas les tenía estos vendehumos. Y corres a publicarlo, ¿no? Pero no caes en la cuenta de ciertas cosas. Primero que está muy sobreactuado, luego que... Los pillan los tres a la vez, ¿no? Hay muchos red flags, ¿no? Entonces, se la han colado, se la ha comido doblada el pobre LearnR1. No sé si verá este vídeo, te mando un saludo. Pero oye, a todos los puede pasar, nos la pueden meter doblada, ¿vale? No hay ticket, ¿vale? Y aquí está la reacción de uno de ellos. Este de aquí arriba, que ni lo conozco. Miren el vídeo que usó de ejemplo. Mi gente, una persona que yo cada rato veía vídeo de él y pensaba que era un poquito serio. Miren, para que ustedes vean que es otro hubo más envidioso, que no puede tener su lambeito ni su Ferrari. A ver, lo primero que hay que decir en respuesta a este payaso, porque no tiene otro nombre, es un payaso. Tú cuando haces un vídeo grabando esto con lo de los lambos, tú la intención, el trasfondo que hay detrás... ¿Por qué? Porque tú sabes que solo te creen los incrédulos y los ingenuos, ¿vale? Lo que haces, porque luego vamos a ver un ejemplo del contenido que hace uno de estos personajes. Y opináis vosotros mismos, que luego también lo haré yo. Entonces, este tal, no sé, Doral Tinting, no sé cómo se llama este tío, es un auténtico payaso, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú grabar este tipo de vídeos con esta intención es esto no va para la comunidad de ingenuos a los cuales yo engaño, sino que va a la comunidad de mis haters, que alguno se la comerá, y si se la come, yo ya voy a tener preparado mi argumento y mi vídeo para hacerle la respuesta, ¿sabes? Y a verse la metida doblada, ¿vale? Entonces, esto ya está muy preparado, toda la estrategia, y es la misma estrategia que están usando lo de Rocket 21, la misma de payasos, por cierto. Estos son de Miami también. Parece que en Miami existe la concentración mundial de los payasos en Lamborghini. Que lo sepáis, ¿vale? Entonces, es esto. Lo primero, que tú eres el mayor payaso al generar este tipo de contenido. Lo primero, no aportas nada de valor. Lo segundo, no hace gracia. Para mí no es gracioso. O sea, de hecho, demuestras más aún lo payaso que ya eres. Y, en tercer lugar, o sea, ni valor, un payaso. Y es que pierdes toda credibilidad aún más como el poco trader que podías llegar a ser, o poco inversor. Y TPKFX alquilan los Lambos para venderte sueños. Mira. ¿Qué pasó, mis muchachas? ¿Dónde está la red social? ¿Ready? La red está cayendo porque si no va a hacer vidrito en bicicleta la semana que viene. ¿Va a seguir el mismo precio por el McLaren? No, papi, ya estás atrasado. Aquí tienes lo mismo. Estás atrasado. ¿Va a seguir el mismo precio esta semana en McLaren o no? Sí, estás atrasado. Ese video que utilicé antes, papi, y eso lo hicimos en abril, abril, uno creo que fue el día de April Fool, el día del inocente, o el día de los tontos o los boos, como quieras llamarle, que tú eres uno más de ellos. Pensé que era un poco serio, papi, y veía algunos videos tuyos cada rato. Pero, bro, eso es para que ustedes vean que la envidia llega a todas las partes, papi. Eso es que como tú no puedes tener tu carrito con esa voz, que no sé si eres un locutor de radio o no sé lo que sea, pero como puedes... Fijaros cómo él hace mención a que tú no puedes tener el carro, es decir, el valor que se da a sí mismo es en lo material, o sea, él, su validez, es el material que tiene, el Lamborghini, la casa o el collar que le cuelga aquí, ¿no?, el pendiente de la oreja. O sea, él, su valor que aporta es el material que ha podido obtener, ¿vale?, de engañar a ingenuos, lógicamente, y ese es el valor que se da a sí mismo. Y al otro, en cambio, lo, digamos, lo menosprecia en cuanto a algo físico, la voz. A mí este chaval, el learn, la voz que tiene me parece perfecta, incluso si se dedica a la radio o locutor, me parece que tiene una voz bonita. Entonces, él tiene que atacar al físico, ¿por qué? Porque esta gente es tan tonta que al intelecto no le llega, ¿entendéis? Es tan idiota y tan payasa que no le llegan al intelecto. Entonces, por eso mismo tiene que atacar a algo físico, ¿no? De hecho, no tenemos información de cuál es el Día del Inocente en todas las partes del mundo. Habrá seguramente un Día de los Santos Inocentes en un país diferente cada día del año. Y dice, ah, esto era una broma. No, no es una broma. A mí no me hace gracia. Es una payasada. No te equivoques. Puedes tenerlo ya, tú nices, ya el club de los haters, de los que odian, ¿verdad? Papi, lamentablemente no puedo. Y luego está la típica, ¿no? La envidia y el odio, ¿no? Envidia, primero, no da absolutamente nada de envidia. Lo único que, en mi caso, yo te desprecio, ¿no? En todo caso, yo a ti te desprecio por cómo has obtenido el dinero, ¿no? Y que tu propio valor sea las cosas que tienes, no lo que puedas aportar. Porque aportas cero. Hasta ahora, todo lo que he visto tuyo, has aportado cero. Entonces, el único valor que tengas a ti mismo es el material que tú tienes. Y luego el tema del odio. Esto es muy socialista, ¿no? El tema del odio, ¿no? Oscar, el hater, ¿no? A ti no te tienen odio, ni tampoco te tienen envidia. Simplemente eres un payaso y hace gracia exponerte y crear contenido con ello. No puedo hacer nada contigo. Sigue en esa comuna de mierda que caíste tú también, ¿entiendes? Porque eso es un vídeo de broma. O sea, nosotros llevamos cuatro años con los carros exóticos, papi. ¿Tú piensas que vamos a rentar esa mierda todos los días pagando mil dólares al día por eso? Haz la cuenta. En tres vendihumos del tren. Bueno, pues esta es la reacción. De hecho, le ha sacado cada uno de estos una reacción. Os voy leyendo, amigos. ¿Qué decís por aquí? Cuando empecé hace cuatro años en el trading miraba sus vídeos. Miraba sus vídeos y yo, sin saber nada de este mundo, era obvio que era un estafador. No pasa nada, Diógenes, Elkan. Todos, todos. Hasta yo al principio caí también. O sea que... De hecho, yo creo que es como cuando empiezas a trabajar, que eres camarero. O hacer la mili, ¿no? Ir al ejército. Yo creo que esto tienes que caer para... Y cuanto antes caigas, mejor, ¿no? Porque ya es como el vacunarte, ¿no? Te vacunas y ya te has... Ya está. Ya estás vacunado y ya no te vuelves a enfermar, ¿no? Bueno, bueno. Te puedes enfermar la segunda vez, pero la tercera ya no caes, ¿no? Con lo que aprendí del Power 3, White Coffee y CT gratis en tu canal. Ya voy 4% en FTMO. Bien tranquilo en mi segunda cuenta. Arriba, Paul. Estoy chiquito. Después me compraré todos tu curso. Pues dale calla, Gemales. Me alegro un montón por ti. Mucho éxito para ti. Muchas gracias que te guste mi contenido. Como dije, el R1 es medio petón. Tampoco hace muy buenos trades. Bueno, no lo sé. No he visto su contenido, ¿eh? Pero es constante y sí. Tiene su estrategia. Por lo menos, mira. Yo os voy a decir una cosa. Bueno o malo, si este tío opera en vivo... Es mucho más que lo que hacen estos payasos. Que luego vamos a verlo. El tipo de contenido que hacen. Os vais a sorprender. Bueno, no creo que os sorprendáis. Ya os lo imagináis. Yo también aprendí gratis con ellos. Pero cuando empecé a invertir en ellos me di cuenta que era un pony. A 100% recomendado sus cursos. No, Paul. No caí por decirlo que era obvio. Ah, bueno. Vale, bien. Me encantaría. Pero estoy de verdad chiquito de capital. Tranquilo, dejen. Yo compré el curso de Enrique Moris. Es que no caí en los vendehumos. Vamos a ver los comentarios, ¿vale? Porque aquí son graciosos, ¿no? Los comentarios. De hecho, vamos a ver los que deja... Vamos a ver los comentarios. Es que no sé si esto se puede poner más grande. Soy un poco zoquete con esto. ¿Vale? Pura promoción. Es que aquí hay un hilo donde ellos... Aquí está, aquí está. Mira. Aquí, aquí. Es donde... Yo no lo sabía. Esto se está poniendo bueno, coño. Excelente como los desenmascaras. Bueno, otro que se la come. Entonces, aquí alguien responde. Entonces podéis seguir tu camino sin la necesidad de comentar, camarada. Y deja esta información para personas que no caigan en fraudes. ¿Vale? Este bro usa la tontería de excusa de exponer a gente y se expone a él mismo de ser una persona que solo habla de chismes. Operativa. El vendehumo eres tú. Por aquí, hostia, le cayó hate, ¿eh? Buena, bro. Y aparte deben dinero. Otro que se lo cree. Palmada. Julio, figure a uno. Defiéndete, man. No te quedes callado. Muestra pruebas que no es así como dicen. Pero hazlo. El que cae a otorga. Un poquito de todo, ¿eh? La mayoría se lo han creído. Unos se lo han creído y otros atacan. Pero hasta ahora no he leído en ningún momento y me va, tío. Que no te lo creas. Esto no se lo cree nadie. Sed mi DM. Mi pana deja envidia. Tú no puedes hacer eso, jaja. El pana no es vendehumo. El pana. Bro, hermano. Por favor, no me llaméis ni bro ni hermano, ¿vale? A mí hablarme bien, coño. Aprender a hablar. Pura promoción ese Dora al Tintin que le rapea los carros. Operativa. Operativa. No sé qué es esto de operativa. Mira tu DM. Ah, vale, que envía DM. Operativa, payaso. Es que hay un punto en que entra al trapo uno de los vídeos, del que sale en el vídeo. En el móvil se ve bien, pero aquí soy muy, muy torpe con esto. Me vais a tener que perdonar. Pero aquí soy muy torpe, de verdad. Me cachis en la mar. Y mira que estaba bueno, ¿eh? A ver. Mira que estaban buenos. Ver respuestas. ¿Y vos quién serías? Me enfoco en el crecer, no en expander chismes. Bueno. Julio Figueroa. Bueno, vamos a verle Julio Figueroa. Es que por aquí le contestaban. Cachis en la mar. No lo encuentro. Yo conozco a Julio muy de cerca y puedo jugar que es su propio Lambo. A la hora que vayas a su casa y está ya sea de la madrugada o cualquier hora. Sí, sí, ¿no? Obviamente, un tío que va en Lambo todo el día no lo va a alquilar. Eso es de cajón, ¿no? Eso está claro. Sería muy tonto, ¿no? Muy bien hecho. El Sensei. A ver, para mí que te pagan todos porque no conocía el Sensei y gracias a tu tiradera lo conocía. Aprende de su estrategia y me va bien. Veré que ellos enseñan y aprenderé. Pero sé quién no se aprende nada es de ti. ¡Hostia! Esta ha sido la más dolorosa, ¿eh? Esta ha sido muy dolorosa, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo de Julio Figueroa para ver el tipo de contenia. Nos vamos a perder en la lista de comentarios, ¿no? Creo que estaba por aquí. ¿Vale? Es este chico de aquí. 274.000 seguidores. Una pasada, ¿vale? De seguidores. Vamos a ver alguno de los Reels. Tres, así. Tres Reels, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver... Yo qué sé. A ver... Yo qué sé. Vamos a ver... Yo qué sé. A ver. De coches, ¿no? Aquí con el coche, aquí con el coche. Vamos a ver este mismo. Vamos a ver. Venga, va. Nada mejor que dos bros con la misma mentalidad. Empezamos bien. Dos bros. Bro, hermano. Bro. Hermano. Vale, bien. Vale. Nada mejor que dos bros. Con uno no tenían suficiente. Que sean dos, por favor. Bueno, vamos a ver otro Reel. Gran aporte, a ver. 1.000 dólares en la última operación que hice. Y en este video te enseño cómo lo hice. ¿Cómo lo has hecho? Simplemente compré esta moneda cuando estaba en 12 dólares con 90. Sí. Y ahora mismo Last Price está en 14.17. ¿Vale? ¿Ok? Por ejemplo, esta alerta yo la compartí hoy en la mañana con las personas de mi equipo. Vamos a ver. Justamente si tocaba esa zona, abriera la alza, ha subido casi un 5%, 4.8. Si hubieses entrado... Vale, ha hecho 8.000 dólares. Vamos a ver otro Reel. Venga, ha ganado dinero. Vamos a ver si haya... Otra vez en Lambo. Vale. Buenos con ser, buenos con ser. Buenos con ser. Vale. Bueno, aquí 8.000, aquí los Lambo. Bueno, vamos a ver aquí... Me imagino que en este Reel aportará algo más. Venga, va. Vamos a por el tercero. Miente, ya tomamos la entrada con el equipo. A ver, a ver. Aquí ya me salí con 12% de dinero. Le mostramos... 12% ¿Ah? Ha vuelto a ganar dinero. Aquí dándole gym, pero desde el gym... Está en el gym. Lo que me gusta es lo que hago. Aquí estamos esperando una entrada, la compartí con el grupo. Si toca esta zona de 1.85, entrar a la alza en L2, como siempre digo, en el mercado de las criptos a diario. Ahora ha ganado un 12%. Bueno, otro Reel en donde se aporta mucho valor. Vale, venga, va. Llevamos tres. Uno de dinero, otro de Lambo, otro de dinero. Vamos con otro. Yo qué sé. Por ejemplo, este. Venga, va. Pero tranquilo, ese. Lo está mirando para comprar. Lo va a llegar. Me voy a llegar. Me imagino que en algún momento del Reel dirá algo, ¿eh? Me imagino que en algún momento del Reel dirá algo que aporte valor. Pero tranquilo, ese. Hay momen. Vale, pues no. No ha dicho nada. Bueno, pues gente, este... Este es el tipo de perfil... Pues bueno, dicho esto, no le doy más vueltas. A ver, vosotros qué opináis. Este es el tipo de perfil que a mí yo no sigo. A mí no me gusta. Es un tipo de perfil en donde cada Reel es mostrar el Lambo, mostrar cuánto gano, hará la casa, estará lo uno o lo otro. Y este tipo de gente, pues hicieron esta broma, ¿no? Al leer al chaval este. Claro, son tres personas muy cantosas, ¿no? Que se pasan la vida, se pasan la vida publicando la vida en Lamborghinis, cuánto gana, Lamborghini cuánto gana, Lamborghini cuánto gana. Entonces, claro, cuando hacen una broma de no, estoy rentando el carro tal y cual, pues tú lo ves, se ha metido en doblada y lo publica. Mira, están rentando los carros. Pues muy ingenuo el otro también de creérselo. De hecho, me parece que se ha comido alguna que otra más, ¿no? Entonces, y luego hacen el vídeo de respuesta y dicen, ¡ah, qué tonto! ¡Te lo has creído! ¡Era una broma! Es una cosa de payasos. O sea, para mí es todo esto una auténtica payasada. Pero bueno, este es el mundo en el que vivimos en el sector del trading. Esto es lo que demanda el público y esto es lo que tenemos. Yo, a día de hoy, francamente, no me parece ni bien ni mal. La verdad que me da igual, tiene que haber contenido para todos. A mí, personalmente, este tipo de personajes, pues me parecen una auténtica payasada que no me aportan ningún tipo de valor y nunca los seguiría para nada. O sea, en absoluto. Perfil que solo muestra todo esto, ¿no? Entonces, ya está, no hay más. Tiene que haber de todo. Me parece correcto, me parece bien. Pero de eso no deja de ser lo que son, payasos, desde mi punto de vista. Y bueno, y al otro se le han colado, ¿no? Así que este era uno de un poquito de las cositas que quería ver con vosotros en cuanto a Instagram. Y ahora sí, gente, vamos con el siguiente vídeo. Quiero hacer un foco, no más de prados y pastizales. Quiero hacer un caballo de pura sangre y elegante. Correr sin límites en el mundo financiero. Invertir en trading ganando dinero verdadero. Se pone a caballo.